Pues nada, he estado mirando así por encima, digo, a ver dónde están los que están más fuertes, ¿sabes? Yo digo que es Mumbai, en Mumbai es donde están más cuadrados. No, no hay punto de comparación con otros lugares. Mumbai es donde están la gente más cuadrados. Sí, me lo creo. A ver, vamos a darle a ver cuánto les dura el cuadrado. ¡Oh! Es un techo, es una pared. ¡No, eh! ¡Ejercicio puro y duro en Mumbai! ¡Ay, Dios mío! A ver, seis horas. Dios, es que lo he visto de refilón, digo, creo que están haciendo un cubo de rubidez. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Dios mío! Es que la India es mortal, ¿eh? Como emiten radiación. ¡Dios! ¡Qué locura! Esto está como pillado aquí, ¿veis? Está con la cuadradera, ¿sabes? Están pillados. A ver, doce horas, ¿eh? Ahí aparece el petao. ¡John Rambo Mumbai! ¡John Rambo Mumbai! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Qué mitralletas tienen aquí! Y luego aquí. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Este es el cabeza, el cabeza circular. Dios, ¿tiene una estrella? Bueno, es la forma que forma eso, ¿sabes? Venga, cárgate. Venga, vamos, vamos, vamos. Let's go. ¡Dios! Mira, 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 como, como veis, como lo ha acumulado ahí, porque los radares acumulan energía, o sea, acumulan nubes. Dios, unos cabezas cuadradas, otros, no. Sí, unos cabezas cuadradas, otros cabezas redondas. Y bueno, y aquí ya también, cágate, ¿sabes? Cágate, colega. Espérate, vamos a ver, porque tiene que haber una virguería más. Tiene que verse alguna virguería más. A ver, estos son pajaritos. Un fénix y un fénix. Tengo que ver alguna virguería más, hombre. Ya creo que la he visto. Venga. Mira. Como una especie de vórtice, ¿no? Aquí al principio, ahí. ¿Veis? Una especie de vórtice. Iría para acá. Creo que era... Ah, creo que lo grabé. Creo que lo grabé antes. En España, me parece a mí que era. Sí, España y Francia, vale. Vale, lo grabé antes. Bueno, pues son los cuadrados. Y los gorditos, los redonditos. Cuadrados y el redondito donde estaba. Aquí era, ¿no? Sí, aquí. Este redondito. Ahí está. Espérate, vamos a ver un... Antes de... Aquí también dan súper fuerte. Toda esta zona de aquí, esto de aquí, dan súper fuerte. Bueno, Italia dan tela de fuerte. Ahí dan, mira, ¿veis esos rayos? Esos rayos, tecnologías escalares funcionando. Aquí está el vórtice. Que he dicho que han hecho las explosiones desde Cataluña y lo que han acumulado. Ah, pues mira, voy a subir este vídeo así y ya está. El otro ya, cuando edite el vídeo de hoy. ¿Veis? Mira, cómo han empujado y cómo esto... Dios, y cómo acumulan la energía. Porque fijaros que esta es la energía que están acumulando a partir del vórtice que están creando. Espérate. Venga. ¿Veis? Como esto va empujado para arriba, pues va a ir para allá. De aquí lo empujan para allá, de ahí para abajo y de aquí para arriba. Y lo van acumulando toda esa energía aquí y luego la tiran. O la pasarán a otro lugar. ¿Veis? Porque es que lo ha acumulado y lo ha sorbido. Y fijaros este cómo ha pegado el pulso ese. Pues venga, voy a dejar el vídeo esta así. Vamos a poner las nubecitas un momento. Para que se vea el empujón, cómo han quitado toda la energía para allá y luego cómo han girado aquí y luego acumulan ahí. Está, espérate a 12 horas. Venga. No quiero hacer un vídeo demasiado largo. Ahí va. Ahora. ¿Veis? Va para allá. O sea, lo más gordo se ve que va para allá. Ahora hacen este giro y ahí es cuando ya acumulan todo. Llega, se abre, empujan para acá, vuelve a empujar esto para allá y luego extraen para allá. Extraen para allá. Puede ser que esto que han acumulado lo hayan extraído también para allá. Sí. Puede ser que hayan... No. Vale, no lo he visto. No he visto dónde han descargado esto. Pero que aparezca todo esto así. De aquí lo han tirado para acá. Puede ser, ¿eh? Además, fiaros en el pulso. ¿Qué empujan para allá, para acá, para allá, para acá? Sobreestimulando las partículas de humedad, quitándole la energía. Aquí se va a ver los colores de los empujones y los químicos que tiran por aquí, que han tirado por aquí. Venga. Antes se vio más claro en la... A ver. En la otra captura se veía más claro, aunque claro, estaba más de cerca. Las estelas que han tirado por aquí. Bueno, ya. Venga. Vamos a cortar ahí. ¿Veis esto, no? Esta forma. Totalmente antigravedad. Hay antigravedad. Antinatural. Antinatural, cojones. Mirad cómo va la ola para allá. Colegas. Puan para abajo y hacen el barrio para arriba. Quillo. Vaya coraje que da, ¿no? Un molinillo. España es un molinillo.